Bienvenidos hermanos, mi nombre es Daniel Canepa. El día de hoy vamos a continuar el tema de liberación. La vez pasada habíamos hablado de atar y desatar, el acto de atar demonios y desatar ángeles. Habíamos explicado que atamos el hombre fuerte o los hombres fuertes. Así que si no habías visto ese video, recomiendo que lo veas. Y también desatar ángeles, que es pedir a Dios que suelte ángeles, que puedan mandar ángeles para que luchen con nosotros. Y las palabras que declaremos hacia la persona de necesidad, hacia el paciente, tengan más efecto juntamente con el ejército de los cielos, que son los ángeles. Así que en este caso, ya avanzando, ya habíamos atado al enemigo, estamos atormentando al enemigo, está quemando, está siendo atormentado en un tormento de llama, de fuego, por nuestras palabras, por nuestras declaraciones, por la fe que tenemos y juntamente con los ángeles de Dios, que Él ha probado para que tengamos la victoria. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar. ¿Qué hacemos ahora que tenemos el hombre fuerte o los hombres fuertes atados? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Pues quiero hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en este momento de administración, que ya hemos entrado al momento de ministrar a la persona, al paciente, que es que la persona ya confesó, ya declaró el problema que tiene, ya nos contó el problema en la consulta, ya confesó, cerramos las puertas, se arrepintió de todo corazón para no pecar más, ha perdonado a las personas que la han herido, que es una puerta muy grande, es una acusación muy grande que el enemigo siempre tiene cuando las personas guardan rencor. Entonces, tienen que hacer la paz con el adversario, hacer la paz con sus hermanos, con su familia, antes de tener liberación, para que sea más efectivo. Y ya en este paso, pues habíamos aprobado, perdón, pedido aprobación de Dios, habíamos ministrado a Dios y Él manda a su Espíritu Santo para que suceda lo necesario que necesitemos para hacer este trabajo. Entonces, en este caso ya el paciente ya está tranquilo, ya está tranquilo, no está haciendo nada, solamente agarrado en la mano del Señor, tranquilo, relajado, y nosotros estamos ahora, hemos atado, hemos soltado ángeles y ahora vamos a echar fuera los demonios. Entonces, el día de hoy es el paso número 6 de este tema de liberación, que es echar fuera. Y nuevamente quiero explicarles que no es 100% que tienen que hacerlo todo de esta manera, pero son fundamentos que estamos poniendo porque queremos ser efectivos, y si lo hacen, les aseguro que van a tener más éxito, y ustedes mismos, a través de su experiencia, a través de llenarse más de la palabra de Dios y ver el resultado, el fruto, ustedes van a seguir aprendiendo, pero solamente estoy interesado en poner unos fundamentos que le pueden funcionar, bueno, sí le va a funcionar, les aseguro que le va a funcionar, si lo ponen a práctica e intentan hacerlo de esta manera, van a ver el fruto, van a ver el resultado en las personas, especialmente en los casos difíciles, en los casos difíciles que hay mucho tormento de demonios, o sea, muchos problemas en la vida de la persona. Una persona que es un hijo, una hija de Dios, que ya están arrepentidos, viven en santidad, pero siguen estos ataques demoníacos. Entonces, por eso estamos haciendo estas enseñanzas para esos casos, especialmente, bueno, para todos los casos de liberación, pero especialmente aquellos casos que nos dejan con preguntas. Por eso estamos haciendo estas enseñanzas, ¿ok? Así que el día de hoy va a ser echar fuera. En este paso, estamos atacando a todas las fuerzas del enemigo que está operando en el paciente. Y el hombre fuerte ya ha sido atado y estamos despojándolo de sus bienes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de... Aquí tengo una figura de un equipo de personas, y aquí también tengo el palacio, la casa del hombre fuerte, con los bienes que representan a estos más pequeños, y esto representa a una persona también, una persona. Y vamos a usar estas ilustraciones para enseñar, pero vamos a hacer un recorrido del proceso, de qué sucede, qué está empezando a suceder en la persona cuando ministramos liberación, el trabajo de liberación, mientras también voy a explicar el echar fuera, el expulsar a los demonios. ¿Ok? Así que empecemos. Primero, tenemos que entender que el enemigo pide ayuda, pide respaldo. Una vez estaba haciendo liberación y el demonio empezó a hablar, y lo primero que dijo, una de las primeras cosas que dijo es, ¿por qué trajiste respaldo? Me dijo a mí, ¿por qué trajiste respaldo? Y eso lo dijo porque tenía dos personas más conmigo en la llamada, en la videollamada, y tenía pues así, estaba yo, estaban dos más. Entonces dijo, ¿por qué trajiste respaldo? Eso le causó un fastidio, una confusión, sabiendo que está en una desventaja. Igualmente el enemigo, acuérdense que los demonios son personas sin cuerpo, son personas que piensan, que sienten en el espíritu, que en el espíritu es más, se puede decir, todo está amplificado, los sentidos son mucho más amplificados en el mundo espiritual, lo sienten más, pueden ver, oír más en el mundo espiritual. Igualmente son personas que tienen su sentido común, que piensan, que piden ayuda, que piden respaldo, igualmente que nosotros. Vamos a ir a un ejemplo de eso, pero primero les quiero decir rápidamente, para quien entienda esta ilustración, para avanzar, es que nosotros somos el templo en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es un templo, es una casa, una habitación, que tiene que estar en santidad, en el lugar santísimo, muy adentro está el Espíritu Santo de Dios, que nos santifica, produce, el fruto del Espíritu Santo, produce una naturaleza divina, una naturaleza que va avanzando hacia la perfección, que es en Cristo. Entonces, somos una casa, una habitación, como un palacio, como una ciudad. A mí me gusta más compararlo como una ciudad, porque hay muchos lugares donde se esconden los espíritus inmundos, hay muchos, se puede decir, sectores, familias, hasta gangas, hay de todo, hay de todo. Entonces, somos como una ciudad, y voy a Mateo capítulo 14, donde dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, que no se puede esconder, no se puede esconder, somos como una ciudad. Y acá hay un palacio, dice como un castillo, un palacio donde se esconde el enemigo, y está fortalecido con paredes, murallas. Y así es, es algo así, he entendido que es algo parecido a eso. Y esto, lo que hemos entendido, es que nuestro cuerpo es como un mundo. Literalmente es como un mundo, se puede decir. Y puede ser que esto esté, pues, acá, o esté acá, o esté acá, o esté acá mismo. Así es. No sabemos, no estamos en el negocio de decir, bueno, yo sé que exactamente está aquí, en este lado. Puede la persona lo sienta así, y sí, está bien, porque el espíritu puede moverse por el cuerpo, pero no hay que concentrarnos en eso, porque nos vamos a ir por otro lado, ya muy místicos. Nunca hay que convertirse muy místicos en este trabajo, hermanos. Este trabajo es simple, por eso lo he hecho de esta manera, dibujándolo todo. Quiero hacerlo simple para que no se compliquen. Ah, no, está acá. Yo a veces sí me dirijo la oración hacia el corazón, el pecho, el estómago, el vientre, la cabeza, la espalda, la columna vertebral. Está bien, así te guía el Señor, pero tampoco no pienses, ¿dónde estará? En el cuerpo. ¿Estará en el dedo, en el pie? No hagas eso, pero sé que en algún lugar, como el cuerpo es como un mundo entero, está a un lugar que el enemigo tiene bajo su potestad, de nuestras vidas. Así es. ¿Ok? Vamos a avanzar. Hablando de que el enemigo es como nosotros y pide respaldo, ayuda, vamos a, hoy vamos a avanzar, vamos a hablar del libro de Josué y nos vamos a concentrar en el libro de Josué bastante. Vamos a Josué, capítulo 10, capítulo 10, empezando el verso 3. Dice, por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Brom, y a Peream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Lakís, y de Vir, rey de Glón, diciendo, subid a mí y ayudadme. Y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Brom, el rey de Jarmut, el rey de Lakís, el rey de Glón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué del campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces, aquí vemos que hay una comunicación en el reino de las tinieblas y así es. Hay mucha, mucha comunicación. Así como nosotros usamos nuestros celulares, para llamar, para mandar textos, el enemigo también lo hace. Tienen mucha comunicación, mandan ayuda. Así como este rey mandó ayuda a los otros reyes para combatir en contra de Gabaón, porque Gabaón puede representar como el paciente que pide ayuda de nosotros, de un siervo de Dios, de un hermano, y entonces el enemigo viene y nos ataca a nosotros o ataca al paciente para debilitar, para confundir, para causar duda, para trazar, para hacer muchas cosas para que no suceda la liberación, el arrepentimiento, el bautismo. Ustedes saben, ustedes que han bautizado saben que ya han escuchado las clásicas excusas. Todo está lindo, todo está bien y de repente sucede algo, que el perro, que el gato, que la abuela, algo pasó, la llanta, la rueda, el carro, algo sucedió, siempre algo sucede y esas son cosas externas, pero a veces cosas internas como confusión, duda, un ataque muy fuerte de emociones, de desbalance emocional, eso es porque el enemigo ha pedido ayuda. Eso sucede en ti o en el paciente, ambos. Tienen que estar ya conscientes que el enemigo va a hacer esto y tenemos que cortar esa comunicación desde antes, desde antes de hacer la liberación, tenemos que estar orando porque sabemos que al enemigo no le gusta eso y estar conscientes de eso y cuando ven un ataque emocional, medio raro, como que no viene de la nada, pues rechazarlo y decirle al paciente, mira, antes de hacer eso tienes que estar avertido, que el enemigo va a querer atacarte, hacerte dudar, hacer que no procedas en esta liberación, este bautismo, este arrepentimiento, esta reunión, lo que sea que van a juntarse para que haya una liberación, que haya un avance en la vida espiritual de esa persona, el enemigo va a querer venir y tienes que decirle eso, no para que esté como que va a venir a atacarme, no para que esté preocupado, pero para avertirle, por si sucede el ataque, entonces no esté sorprendido y más bien se fortalezca en oración. ¿Ok? Entonces, si tengo un testimonio de esto, tengo algunos, pero uno en particular que me acuerdo es que una hermana que bauticé, confesó sus pecados y se bautizó y después echamos fuera demonios y se manifestaron muchos demonios y uno de esos se llamaba Duda, dijo, mi nombre es Duda y le dije, yo estaba interesado en saber cuándo entró, le dije, ¿cuándo entraste? Y respondió, dijo, cuando estaba hablando contigo y confesando los pecados, dudó y yo entré en ese momento. Entonces entró, no entró hace años, hace meses, entró ahí nomás, en el momento que estaba confesando y le hizo pensar, ¿y cómo operas ahí? ¿Qué haces ahí? Le hice pensar que no era cierto, que muchas cosas empezó a hablarle a la mente. Entonces, ¿qué pasó? Aquí lo voy a dibujar para que vayan viendo. Lo que pasó es que el enemigo sea uno de los hombres fuertes, mandó una comunicación a otro, a otro rey o otro hombre fuerte y vino, vino la duda. Entonces vino acá la duda con sus cachos y todo vino y vino con los suyos, con un ejército. Vino con unos cuantos demonios para no estar débil, no venir solito. Vino y se puso al frente para que no lleguemos a la barrera y la barrera siempre, casi siempre, va a representar una barrera mental, una barrera que endurece el corazón, algo que no permite que entre la administración, que la misma persona se protege para no ser herido, porque en muchos casos la persona se endurece cuando la vida, las experiencias, los traumas, el trauma ha causado mucho daño, entonces se endurece, no confían en la persona. Esas son las murallas. Es una de las murallas que es la más común, yo creo. Entonces viene y se pone al frente. Entonces tenemos que primero atacar a los que están afuera, los que han sido invitados. En otros casos sí, en otros casos he escuchado a otros demonios que les pregunté y también igualmente vinieron ahí nomás. ¿Cómo entraste? Y dijeron me invitaron. Ya he escuchado más de una vez me invitaron. He sido invitado y ese es un invitado. Y este normalmente pues no voy a decir que se va o es temporal, pero en algunos casos sí he entendido que es temporal, es solamente para un trabajo específico. Vienen sobre la persona al frente y causan que haya un estorbo para no poder entrar. No pueden entrar y es algo temporal entendido en algunos casos. Entonces lo que tenemos que entender, vamos a avanzar, lo que tenemos que entender, estoy haciendo todas estas ilustraciones y tenemos que entender que Dios pelea por nosotros. Nosotros no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Es muy importante que en el paso, entiendan el paso número 4, el video 4 de este tema de liberación, hablamos de la aprobación de Dios, ministrar a Dios y Él da la victoria de antemano. ¿Dónde vemos eso? En Josué, capítulo 10, verso 8. Ahí nomás donde estábamos. En el verso 8 dice, Dios ya aprueba, ya da la victoria. Y segundo testimonio está en el capítulo 11, verso 6. Más el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Dios ya dio la victoria, ya dio la aprobación cuando lo estábamos ministrando. ¿Se acuerdan que en el video 4 habíamos hablado cuando ministramos a Dios y Él manda su Espíritu Santo, envía, desciende, cae sobre nosotros su Espíritu Santo y lo puedes sentir como un aceite que rocea y sientes la unción, sientes el poder, fuerza y eso te da más confianza, una fe, una motivación para luchar porque Dios ya te dio la victoria. Y en eso, en el paso número 4, por eso estoy, en este video estamos también resumiendo, no va a ser todo echar fuera demonios, va a ser resumiendo para luego echar fuera. Cae la presencia de Dios de arriba, de lo alto y empiezan a fluir, empiezan a fluir los dones. Un hermano ve visión de ángeles que están alrededor de ustedes, otro hermano ve espadas, armas de guerra, otro ve escudos, otro ve armadura, que tenemos armadura, otros ven literalmente que nos transformamos en convestidades, sacerdotes, de reyes, así, porque Dios ya está probando y Él confirma a través de los dones espirituales, uno tiene palabra de ciencia, ya está empezando a fluir los dones cuando ministramos a Dios porque si ministramos a Dios y Él aprueba, Él envía la información, una revelación, además de de nuevo, de fuerza, empieza a fluir una y te entrega revelación acerca del paciente y ya estamos trabajando como un equipo, ya estamos trabajando. Entonces, ya tenemos la aprobación de Dios, esto debería darnos fe, debería darnos confianza para luchar sabiendo que ya tenemos la victoria, ya tenemos la victoria, de esa forma tenemos que pensar y avanzar, así como Josué. ¿Y dónde está? Bueno, en este caso vamos a hablar de Jericó, Jericó que tiene mucho, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es en el capítulo 6, Josué 6, empezando del verso 1, dice así, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a casa de los hijos de Israel. Bueno, y aquí podemos ver que el enemigo entra a un estado de pánico, está fortaleciéndose, está fortaleciendo la muralla, empieza a ponerme pensamientos en el paciente de que no, empieza a dudar, empieza a cerrarse, fortalecer el corazón, se endurece, se endurece hacia ti, hacia el siervo de Dios que va a ayudar, se endurece, empieza la muralla a crecer, a crecer, a crecer, empieza muchos pensamientos, muchos pensamientos, ¿y por qué? porque está un hijo de Dios ahí, a punto de ministrar, nadie entra, nadie sale, más el Señor dijo, Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, entonces, él ya dio la aprobación, ya tienes que saber, él ya aprobó, ya te dio la victoria, y así tienes que ir con ese pensamiento, esa mentalidad, esa fe, que ya tienes la victoria, y aquí da la estrategia, rodaréis pues la ciudad a todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos y de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Entonces ya, cuando Dios aprueba, está empezando a dar estrategia, específicamente al que está, al que está el líder, el que está recibiendo directamente, o si alguien más recibe, le dice a la persona que está dirigiendo, y así Dios da estrategia acerca de cómo conducirse, cómo atacar este reino, cómo atacar este castillo, este hombre fuerte, para hacer la liberación y ser más efectivos. Entonces, el Señor te va a dar de miedo, y empieza a caer sobre el enemigo un pánico y un miedo. Entonces empieza el enemigo a desesperarse, empieza una confusión, y eso lo quiero, eso también está acá en el capítulo 10, donde estábamos, Josué 10, eso es lo que empieza a pasar, 10 verso 10, el Señor los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Entonces, consternación, aquí tengo la palabra que originalmente es amam, que significa causar disturbio, incomodidad, estado de confusión, es un estado de confusión, el enemigo empieza a entrar en un estado de pánico, de confusión, que no sabe bien qué hacer y empiezan a cometer muchos errores, muchos errores. Y vamos a otro testimonio en segunda de crónicas, capítulo 20. Según es un ejemplo muy bueno, hace que lo estemos hablando. Capítulo 20, verso 21, empezando 21, dice, Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada que dijesen glorificada al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón de Moab del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí allí en ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Entonces, aquí claramente vemos que el Señor ya aprobó, ya dio la victoria y encima ellos estaban cantando cánticos de adoración, cánticos de alabanza al Señor y esto produjo una confusión al enemigo, una confusión. Entonces, aquí estamos, empezamos a cantar, empezamos a usar instrumentos, a cantar. De la forma que el Señor te guía, es importante de hacer cosas que va a perturbar al enemigo, va a confundir al enemigo, hacer cosas que quizás no van a hacer exactamente lo mismo para cada persona. Hay ciertas cosas que haces, ciertas cosas que dices para confundir y cortar la comunicación en el reino de las tinieblas. Un ejemplo que tengo de eso es que cuando fuimos a la República Dominicana, mi padre, después de batizar, íbamos a hacer una administración a todos los hermanos que habían venido al encuentro y estábamos en el cuarto y nos pusimos unas telas de lino alrededor en los lomos, aquí en la cintura, una tela de lino blanco y bueno, así le dio el Señor a mi papá. No lo entendí 100%, pero luego sí lo entendí, que no era algo que nos daba más fuerza, que la tela en sí nos daba más fuerza, pero era algo espiritual que confundía al enemigo. Entonces, cuando bajamos y nos presentamos con los hermanos, no voy a decir que a causa de eso hubo más unción, pero algo pasó, me di cuenta que algo sucedió. Después que estudié este evento, me di cuenta que algo sucedió que empezó a mover, se empezaban a mover los demonios y al final, uno de los resultados, bueno, sí hubo liberación, pero una de las cosas que pasó al final fue que una mujer vino, una mujer que estaba endurecida su corazón todo el rato, que se notaba que no tenía comunión con nosotros, vino y nos dijo, ¿sabes qué? Cuando yo les vi con esas cintas, con esas telas, yo me perturbé, me confundí y me molesté. Yo pensé, ¿qué se creen estos? Así, unos comentarios así menos negativos, pero ¿sabes qué? Bueno, solamente les quería decir eso y nos habló, después nos habló bonito, pero algo adentro no encajaba con lo que ella decía y después el próximo día o cuando ya regresamos a Estados Unidos nos contaron los hermanos que esta persona fue a su congregación y empezó a decir a todos los demás muchas cosas feas de nosotros, empezó a decir hasta mentiras de nosotros, cosas muy horribles, empezó a hablar pestes de nosotros y ahí dije, ah, bueno, ahí está el resultado, con razón podíamos discernir esto de la hermana, de esta mujer y encima esta tela, esto que nos pusimos causó en ella, algo adentro de ella se molestó, empezó a decir como que ¿qué es esto? ¿por qué hacen esto? no entiendo y eso es lo que pasa, los demonios que estaban adentro de ella estaban confundidos, decían ¿qué quiere hacer con eso? ¿acaso eso es una arma secreta? ¿qué plan es este? no teníamos esto apuntado, no teníamos, no estábamos listos para eso, ¿qué significa eso? y empieza una guerra civil, literalmente una guerra civil, empiezan a matarse un poco entre ellos, eso es lo que empieza a pasar y también otro ejemplo que tengo es que cuando yo me bauticé hace tres años, el hermano que me bautizó y oró por mí, por liberación, empezaron a manifestarse los demonios y me acuerdo en mi caso en particular cuando se manifestaron y la manifestación la vamos a hablar en el próximo video que va a ser el último video, creo yo que va a ser el último de este tema de liberación, esos episodios, cuando se manifestó los demonios empezaron a hacer gestos y este hermano los pudo identificar a través de los gestos que yo hacía, yo estaba 100% consciente pero mi cuerpo ya no estaba bajo mi control sino que se movía por sí solo porque los demonios estaban manifestando y saliendo, entonces yo simplemente me relajé, sabía que ya pues estoy en la mano del Señor, yo confío en este varón, así que le decía, yo estaba orando a mi mente, Dios mío, líbrame Señor, líbrame, quiero ser libre, dale de nuevo, dale fuerza, yo oraba por él, yo oraba por el varón, por eso es muy importante, vamos a hablar de ese tema también, tenemos que orar por la persona que está orando y en eso él empezó a cantar, el hermano y yo me acuerdo y yo pensé en mi mente, no me molestó a mí, yo dije, ah, está cantando, me pareció, está bonito, pero de repente mientras me solté me acuerdo que mi cuerpo empezó a moverse por sí mismo y hizo una señal de que se cae, hice así y hice también shh, como que silencio, shh, así, así, molesto, me acuerdo que como mi reacción se puso de enojo, tuvo una reacción de enojo y no era de mí y sabía que era un demonio que también estaba manifestándose, que le estaba perturbando el cántico de alabanza que el hermano estaba haciendo al Señor en ese momento, por eso tenemos que ser guiados, tenemos que estar muy, muy sensibles a cómo el Señor nos guía en este momento de ministrar, es un momento muy delicado, es un momento que no es siempre lo mismo para cada persona, alguna persona requiere que sea fuerte el denuedo, la fuerza, alguna persona requiere que le des un abrazo y empieces a decir palabras positivas, palabras de aliento, palabras de edificación, palabras de consolación hacia la persona para que empiece a bajar la barrera, hay muchas cosas que se hacen pero también al mismo tiempo estás confundiendo al enemigo, estás causando que se maten entre ellos, que se destruyan entre ellos, que se vayan, uno dice no, yo no sé qué estoy haciendo acá, se va, se va, estos empiezan a pelear y este dice qué hago acá, mejor vámonos de acá y así empiezan a pasar muchas cosas o se pelea con otro hombre fuerte que vino acá y así y qué sucede en el cuerpo, pues en el cuerpo ya desde entonces se tiene que ver una incomodidad, eso ya empieza a pasar cuando se ata al hombre fuerte pero aquí más evidente se tiene que ver como una incomodidad como que algo está hay una lucha interna fuerte, fuerte adentro de la persona se tiene que ver tiene que ser se tiene que empezar a ver o si no algo está mal ok continuamos vamos nuevamente a Jericó en Josué capítulo 6 Josué capítulo 6 estábamos en el verso 6 llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo llevar el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del señor y dijo al pueblo pasar y rodear la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca del señor y así que Josué hubo hablado al pueblo de los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca del señor y tocaron las bocinas y el arca del pacto del señor los seguía y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba atrás el arca mientras las bocinas sonaban continuamente entonces ellos iban delante del arca están dirigiendo haciendo un tipo ellos son se puede decir son unos miembros importantes entonces hay un líder se puede decir hay un líder que tiene el rol el papel de dirigir normalmente es la persona a quien el paciente ha acudido que dirige el señor es el que constituye el señor es el que pone líderes pone uno para hacer esta función o la otra función él lo hace los hombres no lo hacen pero en este caso por sentido común pues la persona que ha sido acudida o se la ha pedido se la ha llamado para ayudar a ministrar pues esa es la persona que va a estar ministrando y los otros van a estar apoyando entonces es muy importante que no haya dos no puede haber dos o sea si hay otro acá dos que empiezan a empiezan a chocar no puede haber dos uno tiene que estar dirigiendo y el resto apoya o se se pasa de uno al otro como que empiezan a decir ok tú él tiene algo ok dale hermano continúa continúa tú y así como que son turnos si Dios te le da al otro algo pero siempre tiene que haber uno dirigiendo la se puede decir por dónde por qué camino están tomando dónde están yendo ok vamos a hablar de eso y Josué verso verso 10 y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar entonces gritaréis aquí lo que estamos lo que sabemos es que bueno algo que sucede bastante en las congregaciones y también en mi caso yo lo he vivido también yo lo he hecho así y es muy común que cuando empiezan el trabajo de liberación y se manifiestan demonios lo primero que empiezan a hacer es gritar todos empiezan a gritar todos entonces ¿qué sucede? no hay dirección todos están por todos lados están gritando 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 y sí puede ser que uno por acá chiquito le dé miedo y se vaya suba y salga fuera del cuerpo y sucede salen fuera demonios pero no no es muy efectivo porque todos están gritando entonces lo que tiene tiene que haber un orden es importante establecer un orden uno dirigiendo el resto está orando al Señor ministrando haciendo apoyando o a veces toman turnos dependiendo de cómo el Señor guía pero muy importante que no todos empiecen a gritar a hacer la voz porque tiene que oír así como así como la persona tú le hablas al paciente y él escucha y te responde igualmente los demonios escuchan y responden obedeciendo porque créeme que ellos pueden hacer excusas pueden decir yo no lo escuché no lo entendí se contradecían entre sí uno me decía te ato y el otro decía sal fuera se contradecían ellos ellos son así son bien tercos y si pueden buscar una excusa para no salir la van a buscar sea una excusa bien ridícula la van a encontrar y así ha pasado muchas veces ya cuando se han manifestado han hablado han dicho eso han dicho que tú te contradecís no entiendo te contradeciste y agarran cualquier palabrita que tú dices que contradice ahí se agarran no pero esto y ahí se agarran entonces es muy importante que no empiecen a gritar tiene que haber un orden tiene que haber una misma dirección un mismo sentir un mismo pensar ok muy importante continuamos así que él hizo que el arca del señor diera verso 11 diera vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del señor y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca del señor andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca del señor mientras las bocinas tocaban continuamente la retaguardia entonces aquí hay unos hermanos que están también atrás estos estos están atrás y que hacen la retaguardia pues hay hermanos que no siempre tiene que haber un montón de gente contigo a veces lo puede hacer a solas pero en mi caso a mi me gusta invitar algunos hermanos para apoyarme ha sido más efectivo así y por eso estoy diciendo de esta manera es más efectivo retaguardia representa a las personas que te van a apoyar a ti en oración entonces cuando yo el ejemplo que tengo propio de mi liberación es que el hermano estaba orando por mí y los demonios estaban manifestándose en mi cuerpo estaban saliendo y yo conscientemente y de vez en cuando que podía decir algo en voz baja o en mi mente oraba a Dios por el hermano para que el hermano siga teniendo revelación sabiduría mucha paciencia conmigo y le pedía al Señor que le dé que le dé estas cosas entonces yo en ese caso estaba haciendo un retaguardia mientras él oraba por mí ¿entiendes? pero en este caso estamos hablando de otros hermanos hay otros hermanos que son la retaguardia están acá y acá entonces ellos están apoyando a este orando por él orando por él pidiendo a Dios por él no 100% a veces pues también ellos apoyan hacia el paciente pero también tienen que apoyar a él asegurarse que él esté bien el que está haciendo la administración es muy importante esto porque el enemigo viene a atacar con la duda dice no, no aquí no estamos bien vamos a atacar mejor a este no, tú no tienes fe empieza a decir tú no tienes fuerza tú eres débil empieza a decirle a este tiene que orar interceder para que esto sea cancelado muy importante ok vamos a continuar verso 14 así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días ok entonces seis días dieron vuelta al campamento seis días Dios ya dio la estrategia entonces si hay dos líderes uno y dos o tres o cuatro líderes o sea porque están todos dirigiendo entonces este dice bueno vamos a hacerlo de esta manera continuamos continúen continúen y viene el otro líder y dice no, ¿sabes qué? así así nos vamos por acá mejor y vamos así ahí no pasa nada ahí no hay comunicación no hay comunión no hay sujeción al que Dios puso ahí para dirigir entonces ¿qué pasa? aquí se empiezan a burlar de ti eso es lo que pasa están mirando están mirando se asuman se suben acá y dicen no, ¿estos qué están haciendo? tranquilos muchachos que aquí no pasa nada así empiezan a decir literalmente se burlan entonces tiene que haber una unidad tiene que haber fuerza en la unidad continuamos verso 15 al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas siete veces y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo gritad porque el Señor nos ha entregado a la ciudad verso 20 dice entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo huyó hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había hombres y mujeres jóvenes y viejos hasta los bueyes las ovejas y los asnos entonces actuando moviéndonos juntos como una unidad un ejército que avanza paso firme hacia adelante juntos empezamos a debilitar a esto a esto de acá los destruimos primero las dudas los que vienen a atrasarnos a fastidiarnos a atacarnos a nosotros y empiezan a construir más barreras empieza a construir más barreras se puede decir que pone otros estorbos otras barreras por acá más barreras entonces tenemos que empezar a destruir estos a través de la administración cancelamos esto y cortamos comunicación estamos ministrando al mismo tiempo ministrando a la persona ministrando a Dios seguimos ese proceso eso no para y se empieza a derrumbar las murallas empieza a derrumbar y por ahí en el momento que estamos ministrando y ya estamos empezando el acto de echar fuera ya hemos atado al hombre fuerte entonces ¿qué pasó? en el video anterior habíamos hablado de atar al hombre fuerte primero lo primero que se hace al paciente cuando ya nos dirigimos hacia el paciente hacia el paciente y lo que está en el paciente el espíritu que está en el paciente empezamos a decir te ato a ti espíritu de bueno si es fornicación si es adulterio si es mentira muerte te ato en el nombre de sus te quemos así como hablamos las pasadas torturadas estamos torturando al enemigo y entonces actuamos de esa manera y de esa forma él empieza a debilitar a debilitar la pared y después de eso ya entramos en el acto de echar fuera ya ha sido debilitado entonces primero lo atamos mandamos la palabra para atar atar y está debilitado debilitándose y está atado y estos empiezan a entrar en estado de pánico empiezan a entre ellos ya se corta la comunicación y ahí en eso que está atado que se nota ya que el paciente está algo está pasando hay una guerra por dentro empezamos decimos en el nombre de Jesús te mando que salga fuera y le hablas al espíritu al demonio y le hablas a él pero qué pasa van a empezar a salir estos y ahí mientras sucede mientras sucede vas a empezar a ver que se parte la muralla y pueden entrar por ahí y empiezan a salir los espíritus empiezan a salir este sigue atado pero empiezan a salir así uno por uno empiezan a salir bastante puede ser por vómitos puede ser por por llantos por gritos puede ser por postezos puede ser por eructos puede ser simplemente abriendo la boca y tú sabes que tú ves que el cuerpo algo está como que subiendo y saliendo es una fuerza es un aliento dice la palabra espíritu es neuma que también tiene es igual que la palabra aliento un respiro aliento normalmente salen por las vías respiratorias salen por la boca normalmente por eso yo cuando le hablo al demonio ya no le hablo a la persona acuérdate que el señor dijo al espíritu sal del hombre igualmente decimos al espíritu la persona se supone que ya está como un niño sentadito no haciendo nada no tocando nada tranquilo y ahora nos dirigimos al demonio la persona está ahí tranquila y decimos sal de ahí y en el nombre de Jesús sube y sal fuera por la boca y vete al abismo en el nombre de Jesús y así le ordenas que salga donde se va y todo y empieza a salir normalmente sale por la boca sal por su boca en el nombre de Jesús y empieza y ahí que están atacando atacando sacando fuera los demás o también sigues torturando sigues mandando fuego sigues mandando espada ángeles le pides al señor que suelte más ángeles ya estamos en un estado de guerra ya no hay reglas se puede decir ya no hay una táctica ABC cuando estás atacando con toda la fuerza cuando estás ya echando fuera ya no hay una regla o sea tienes que decir empieza ya a declarar lo que Dios te guía en el nombre de Jesús pero tiene que haber orden o sea no hay regla me refiero que no hay algo específico en este paso pero lo que sí es específico es que tienen que salir y tienen que seguir siendo torturados ¿por qué? porque aquí hay fuego ponte que esto es acá ahí lo voy a dibujar ahí está el hombre fuerte ahí esto acá y empieza a quemarse empieza a quemarse empieza a quemarse esto no se puede quedar tienen que salir tienen que salir y cuando salen normalmente salen así y a veces se quedan acá se quedan ahí y se fuera fuera en el nombre de Jesús ¿y qué pasa? cuando está pasando esto otro hermanito por acá va a empezar a tener palabra de ciencia y va a sentir aquí va a decir hermano está ahí está ahí en la garganta está en la garganta y dice ok y le dice a este ok y este empieza a dirigir ahí en la garganta fuego en la garganta fuego en el nombre de su fuego y empieza a subir subir y sale fuera así sucede o está ahí en el pecho tristeza está ahí está ahí algo está ahí en el pecho y empieza empieza lo mismo por eso es muy importante identificarlos anteriormente le había dicho que no se preocupen de en qué lugar del cuerpo pero cuando ya se siente algo cuando se siente algo cuando Dios revela a través de los dones que algo está ahí el otro siente puede sentir a través del don de palabra de ciencia revelación que está a través del tacto espiritualmente siente el tacto siente el sentir en el cuerpo lo que está sintiendo esta persona es un don espiritual o ve algo ve una tiene una visión o escucha la palabra y empezamos a comunicarnos ya por eso le digo no hay reglas ya estamos en una guerra estamos en una batalla y tenemos que avanzar solamente el único la única dirección es hacia adelante tenemos que seguir debilitando y echando fuera 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 muy importante que estemos en comunión estemos en comunión tenemos que trabajar juntos unánimes unánimes y al mismo tiempo estamos despachando estamos dirigiendo también a ángeles de Dios que están a nuestro servicio ángeles de Dios padres suelta ángeles señor más ángeles fuertes con espadas envainadas empiezan a atacar y lo que empieza a pasar es que vienen ángeles vienen ángeles y empiezan a cortar 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 destruir destruir y salen siguen saliendo siguen saliendo y ustedes no tienen la idea y yo tampoco no sé cuántos pero salen un montón salen bastantes y hasta que se queda este solito y también tiene que salir a veces ni se dan cuenta que salió pero también salió pero vamos a hablar específicamente de eso cuando este está agarrado ahí lo tienes ahí empieza a manifestarse específicamente empieza a hablar empieza a darte información que necesitas para que salgan los demás hombres fuertes eso lo vamos a hablar en el próximo episodio que va a ser el último de este tema que es sumamente importante que Dios nos ayude porque es es grande es muy muy importante pero es profundo es profundo difícil de explicar pero eso va a ser el próximo episodio en este paso trabajen unánime entonces en este paso para ya ir terminando el paciente nuevamente el paciente no debe estar cómodo si tú le dices porque si no pasa nada le dices y tú sabes claramente que hay demonios ahí no porque te lo inventaste sino porque ha habido revelación hay problemas graves en la persona están atormentados y hay definitivamente hay demonios ahí hay puertas muy grandes que han abierto brujería ocultismo lo que sea o sea cosas que tú sabes que hay demonios y Dios ha confirmado que hay demonios entonces la persona está tranquila tú dices ¿cómo te sientes? me siento muy bien tranquilo ah bueno algo está mal algo está mal ok debería salir debería haber una expulsión dime tú dónde está en la Biblia cuando salió un demonio que todo estaba lindo y la persona dice ah esto me siento muy bien se sintieron bien después y se ve el fruto en el resultado en su vida en la transformación de su vida se ve el fruto claro se va a ver con el tiempo pero en ese momento no deberían estar todos cómodos porque hay una lucha fuerte adentro y eso se manifiesta en el cuerpo ok así que tenemos que tener estar pendientes de esto y no siempre va a ser la misma forma por eso tienen que practicar poner en práctica sean fieles sean fiel con con lo poco que tienes si es una vez con un hermanito pues sean fiel en eso y después Dios te va a dar más oportunidades y nunca te la creas siempre humilde ok así que primero atamos al hombre fuerte ya sea todo empiezan todos a entrar en pánico el enemigo envía a otros espíritus para ayudar otros reyes se puede decir otros hombres fuertes como le explica la palabra que traen a otros reyes para ayudar tenemos que confundir no permitir que entre la duda no permitir que entre la que también tenemos que bajar las barreras de duda que ha entrado a través de otros espíritus que vinieron con un propósito temporal tenemos que aniquilar ese respaldo tenemos que destruir ese respaldo a través de la administración a la persona y a través de ayudarnos apoyarnos mutuamente destruir ese respaldo tenemos que derrumbar la muralla todo lo que ha endurecido el corazón todo lo que el rechazo todo el el rencor se puede decir todo lo que la persona ha levantado fortalezas que el enemigo ha levantado y la persona pues voluntariamente también ha levantado que chocamos chocamos con una pared se ve que la persona está dura que no entra nada tenemos que ministrar entonces estamos rodeando la pared buscando debilidades buscando debilidades mandando fuego mandando atacando porque el hombre ya ha sido atado adentro está atado pero tenemos que entrar tenemos que entrar como sea para llegar a sacar a ese hombre fuerte y que ese espacio que este espacio ya no lo ocupe ya no lo ocupe el reino de las tinieblas sino que lo ocupe el Espíritu Santo esto tenemos que ganarlo para Dios ya no más tinieblas ok y al final cuando ya entramos a través de las palabras la administración echando fuera 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 estamos tratando de entrar fuera en nombre de Jesús fuera en nombre de Jesús fuera en el nombre de Cristo Jesús fuera y por ahí pum se parte y entramos y mandamos fuego y empiezan a salir y vas a ver tienes que ser paciente empezamos a saquear la casa los bienes quitamos todo lo que tiene todo su poder todos los demonios y me acuerdo que en mi caso cuando me bauticé y también pues ya lo lo he visto muchas veces en otros hermanos pero en mi caso lo puedo decir que yo siendo un también un retaguardia al mismo tiempo yo pedía que el hombre tenga paciencia Dios mío dale paciencia conmigo porque esto se está tardando mucho tiempo y se tardó como tres horas conmigo no siempre tiene que ser así pero en mi caso fue así a veces va a ser así entonces va a tomar tiempo tienes que ser paciente y vas a empezar a ver que se va derrumbando poco a poco y hasta que ya se ve ya más manifestación que sale más y cuando empieza a salir te va a dar más fe y tienes que continuar no te queda otra que continuar ok porque son muchas cosas hay muchos lugares donde el enemigo tiene bajo su dominio y tenemos que ayudar a esa persona este trabajo es para aquellos que tienen paciencia y desean ayudar a su prójimo pero al prójimo o sea al hermano a la hermana que ya pues ha arrepentido ha nacido de nuevo muy importante nuevamente siempre lo digo tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo bueno se puede orar por una persona que no ha nacido de nuevo pues cómo va a creer esa persona si no se arrepiente porque si no se ha arrepentido es que no ha creído en la palabra de Dios entonces las puertas van a seguir bien abiertas vean el video número uno puertas y portales las puertas siguen abiertas vas a perder el tiempo vas a perder el tiempo yo he perdido muchas veces mi tiempo y Dios me ha hablado varias veces no pierdas el tiempo es necesario predicar el verdadero evangelio que las personas entiendan el evangelio que entiendan que tiene que arrepentirse que Dios le ha mostrado la salida Él es el camino entonces si ellos ya se arrepintieron nacieron de nuevo se ve que están caminando en santidad pero todavía hay muchos problemas pero ellos a través del Espíritu Santo ya orando en ellos están caminando en santidad pero este este trabajo es para los hijos de Dios así como el Señor le dijo a la mujer griega le dijo que este pan es para los hijos de Dios este trabajo es para los hijos de Dios ¿dónde está eso? eso está ok eso está en Marcos 7 hay otro testimonio pero lo voy a leer en Marcos verso 25 porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y solofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos sabemos el contexto que está hablando el Señor aquí pero sigue siendo igual que es para los hijos esto no es para los perros los que siguen tragando su vómito porque te van a hacer perder el tiempo eso puede sonar feo pero es la verdad Dios va a juzgar él hace él no hace excepción de personas en el juicio en juzgar lo va a juzgar igualmente peor va a ser el juicio va a ser el castigo peor para aquellos que van a regresar otra vez a su pecado va a ser mucho peor entonces tenemos que entender que esto es para los hijos de Dios que ya han entendido han alcanzado la misericordia de Dios y esta es la misericordia de Dios también de que sean libres porque esto este trabajo es como dice acá el pan de los hijos de Dios es la liberación también la sanidad ok y con esto les dejo en el próximo video vamos a hablar de las diversas manifestaciones de demonios y como hacer cuando tienes el hombre fuerte atado y se ha manifestado y está hablando y diferentes clases de manifestaciones que hacer que no hacer así que que Dios nos guíe creo que va a ser una enseñanza importante ya para sellar este tema por ahora así que los espero en el próximo video hermanos Dios los bendiga a todos Dios los bendiga